Desde el comienzo del tiempo, cada vez que se ha tenido que hacer un trabajo duro, un equipo de héroes se ha reunido para responder a la llamada. El equipo de trabajo Caterpillar ya está aquí, presentando control de mando, acción motorizada, sonidos Hard Rock y máxima potencia. Únete al equipo y experimenta el mundo Caterpillar. Distribuidor oficial, INTEQ.